El primer lote del donativo del gobierno chino a Cuba contiene 10.000 máscaras quirúrgicas, 2.000 mascarillas y trajes protectores desechables, 500 termómetros infrarrojos, 2.000 gafas protectoras e igual número de pares de guantes quirúrgicos y zapatos de aislamiento. Asimismo, la Embajada de China en La Habana hizo entrega de un cheque de 200.000 dólares al Ministerio de Salud Pública para ayudar en la adquisición de insumos médicos necesarios en la lucha contra la COVID-19, mientras la empresa Yutón entregó 10.000 trajes protectores y 100.000 nasobucos. Desde que se reportaron los primeros casos de la COVID-19, el gobierno dio su apoyo, su solidaridad al gobierno cubano y decidió en su primera instancia ofrecer una donación al gobierno cubano para poder enfrentar con éxito esta epidemia. En la ceremonia de entrega que tuvo lugar este lunes en el Ministerio de Salud Pública, trascendió que el donativo arriba a la nación caribeña justo cuando se arrecia el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra el archipiélago, que en medio de la pandemia del nuevo coronavirus se ensaña con el pueblo cubano para rendirlo por hambre y enfermedades. Es un reflejo de cómo países como China están dispuestos a ayudarnos aún con ese recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país. La entrega de China rompe una vez más ese cerco y evidencia que sólo la solidaridad y la cooperación pueden ayudarnos a vencer lo más pronto posible la cruenta batalla contra la COVID-19. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.